El bajista de Kiss, Jenny Simmons, es ampliamente conocido, por sus increíbles habilidades como músico y compositor, y, a menudo, es elogiado por sus impresionantes ideas, como emprendedor. Sin embargo, también suele aparecer en los titulares, con sus controvertidas declaraciones, sobre diversos temas, desde la música, hasta la política. Uno de sus argumentos más discutidos, es sin duda, lo de, El rock está muerto, que presentó por primera vez en 2014. Sin embargo, antes de eso, ya había comenzado, a comparar el rock, con el pop, y como los géneros difieren, especialmente en función de las representaciones teatrales. La bomba más grande que dejó caer, fue cuando llamó a Rihanna, un músico falso. El icono de Kiss, había criticado, a los músicos pop, por sus presentaciones en vivo, falsas. Y es que, las presentaciones en vivo de Kiss, cuentan con guitarras humeantes, kits de batería levitando, respiración de fuego, pirotecnia, y más. Todo esto, sucede de fondo, mientras la banda toca en vivo, lo que definitivamente es muy difícil de lograr. Por lo tanto, para el integrante del grupo, ver a las estrellas del pop bailar, con un grupo de bailarines, mientras hacen karaoke, en el escenario, en lugar de actuar correctamente, lo ponen furioso, y por lo tanto, ha llamado a estas actuaciones, mentiras falsas. Jenny Simmons, comentó, durante una conferencia de prensa en 2012, sobre Rihanna, lo siguiente. Estamos hartos y cansados, de que las chicas, lleguen allí con bailarines, y cintas de karaoke detrás de ellas, con tonterías falsas. Deje eso en manos de Rihanna, Shmiana, y cualquiera que termine su nombre con una A. Si bien, muchas estrellas de rock, apoyaron a Jenny Simmons, en su postura contra las actuaciones de karaoke, que a menudo, son favorecidas por los músicos pop, otros señalaron que esto no es algo que solo Rihanna, o cualquiera, que termine su nombre con una A, hace, sino que se ha convertido, en una práctica común, en la industria de la música contemporánea.